El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Vuelvete en mí, vuélvete en mí Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Vuelvete en mí, Dios Espíritu, vuélvete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, vuélvete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, vuélvete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, vuélvete en mí Buenas tardes hermanos, hermanas, ahí guardaditos en sus casas Tenemos estos momentos para alabar en la presencia del Señor Dando gracias, alabándolo y bendiciéndolo Por esta oportunidad que nos da para que lleguen a sus hogares Por medio de estos momentos, Señor, que lo dedicamos para ti Gracias, Señor, hermanos Vamos a recibir al Señor en sus hogares Vamos a, como pedimos al Espíritu Santo Para que en cada rinconcito de su casa Haga paz, haya tranquilidad Para que llegue a ustedes esa presencia que tanto necesitamos Gracias porque el Señor se va a manifestar grandemente en esta tarde Para calmar esas tempestades Para calmar esas desesperaciones Esas angustias que llevamos Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad para estar aquí Yo te invito a que en este momento Hagas ese espacio para el Señor Si estás en tu casa, puedes apagar tu teléfono Irte quizá a un cuarto donde esté más silencio Para que puedas ahí, en el silencio Encontrarte con Dios nuestro Señor Entonces te invito a que te prepares para rezar juntos Estamos en vivo Entonces en este momento, donde quiera que estés Pues te invito a que nos acompañes A que estés con nosotros en esta oración A que estés con nosotros en esta oración Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Dios mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Jesús, de mi alma Te doy mi corazón Y a cambio te pido, me des tu bendición Y a cambio te pido, me des tu bendición Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios A camping, bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios. Los cielos y tierra destinan la voz. Bendito por siempre bendito sea Dios bendito por siempre bendito sea Dios bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios que los cielos y la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el Señor por voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios 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 bendito sea bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el corazón amoroso de Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te sabe María y en la gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto del viviente de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el corazón amoroso de Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a los asesinos que tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te sabe María y en el de gracia el Señor es contigo invita a él entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén abrimos y damos gracias en cada instante momento al Santísimo y Vivo Sacramento queridos hermanos en esta hora que vamos a estar juntos celebrando una fiesta con el Señor yo te invito a que abras tu corazón así como lo traigas a lo mejor un corazón sin muchos méritos un corazón a lo mejor un poco abatido un corazón a lo mejor un poco consternado un corazón a lo mejor un poco perdido buscando alguna ruta buscando alguna esperanza como quiera que esté tu corazón yo te invito a que te en un momento de silencio te unas a Dios nuestro Señor por medio de esta oración y a que le abras tu corazón a que invites al Señor a tu casa no importa como estés lo importante es de que en este momento en el que quizá a muchos nos angustia esta situación que estamos viviendo quizá muchos de nosotros nos preguntamos qué va a suceder en nuestros trabajos con nuestras familias qué va a suceder en el mundo yo te invito a que otra vez recordemos pues lo que tantas veces se ha vivido en la historia de la iglesia en la historia misma de nosotros como como tenemos estos momentos momentos un poquito a veces difíciles pero son momentos pasajeros y al final el Señor nos deja una gran enseñanza al final el Señor utiliza inclusive aquellas cosas negativas para nuestro bien el Señor siempre transforma siempre transforma inclusive hasta el mal para poder atraernos hacia Él entonces yo te invito a que empecemos nuestra oración con esa esperanza con esa confianza ahorita es el momento quizá tú estás acostumbrado o acostumbrada a acercarte a Jesús a tener esos momentos de oración o quizá no pero pues ahorita tenemos esta oportunidad donde quiera que estés mentalmente puedes abrirte a Dios nuestro Señor y a unirte con nosotros con quienes estemos ahorita en estos momentos orando para poder fortalecernos el uno al otro a través pues de nuestra de nuestra oración una de las herramientas que vamos a utilizar pues es los salmos los salmos que pues se encuentran en la Biblia y los salmos son oraciones que diferentes personas han escrito y estos salmos nos manifiestan nuestra misma situación quien lo escribió pues fueron personas inspiradas inspiradas por Dios pero conectadas con el corazón humano y es por eso que es importante que cogiemos los salmos porque los salmos nos hablan al corazón el salmo es una oración hecha por alguien en un en un momento triste en un momento alegre en un momento que festejaba en un momento que se sentía desamparado tenemos salmos para todas ocasiones hoy que estamos iniciando esta oración vamos a usar algunos de los salmos voy a empezar con el salmo 142 un salmo que es una súplica una súplica de la de este de este salmista hace una invocación insistente a Dios nuestro Señor a que lo escuche y el sabiendo que no tiene que no tiene méritos así también quizá nos encontramos nosotros tenemos ese deseo de de que Dios nos escuche de que Dios atienda a nuestra súplica de que Dios nos atienda en nuestras necesidades pero también reconocemos que no tenemos ningún mérito que todo lo que hacemos lo hacemos por su gracia él no nos debe nada nosotros somos los que le debemos todo así nos sentimos indignos pero otra vez hay que recordar que solamente pues Dios es el que nos da la dignidad él nos ha declarado hijos entonces aprovechemos a este Dios que se presenta ante nosotros como misericordioso el salmista también en este salmo que vamos a escuchar enseguida se siente abatido se siente perseguido por la muerte la muerte que para nosotros pues es el pecado la muerte que para nosotros es la desobediencia y cuando él se siente abatido perseguido por esta muerte él describe cómo se siente desfallecido cómo siente que su corazón está muerto y esa es nuestra experiencia hermanos cuando pecamos sentimos ese vacío sentimos ese esa cercanía con la muerte misma el gusto se nos aleja y pues esta es la experiencia del salmista la experiencia de pues nosotros cuando cuando pecamos luego el salmista también nos invita a que recordemos dice los tiempos antiguos cuando creo que muchos de nosotros cuando estábamos niños pues sentíamos esa inocencia sentíamos esa alegría donde nada nos preocupaba donde nuestro único trabajo que teníamos pues era hacer era hacer era vivir pero con el tiempo se nos acumulan las preocupaciones se nos acumulan las malas experiencias y muchas veces se nos acumula pues también las consecuencias del pecado pero reconocemos o lo hemos leído en la escritura que Dios nos ha dicho que cuando él creó al hombre vio que a la creación vio que todo era bueno muy bueno y esa añoranza que aquí nos presenta el salmista pues es la añoranza precisamente de cada uno de nosotros de querer volver otra vez a esos momentos otra vez volver a sentirnos buenos a conectarnos con ese ser que somos no con el que nos hemos hecho por los aspectos que decíamos ahorita del pecado de experiencias negativas no sino que quisiéramos a lo mejor hacer esa conexión con el con quien somos en realidad somos esos seres buenos que el señor nos nos ha hecho el salmista pues sigue pidiéndole al señor que no le esconda su rostro porque sin el señor él siente que le falta el aliento siente que ha sido abandonado a la a la muerte y desde la mañana le pide al señor que escuche su gracia desde la mañana es importante que cada día nosotros comencemos antes que nada antes de pensar en el café o antes de pensar en peinarnos o cepillarnos los dientes pues pensar en en dios nuestro señor que él sea primero primero en todo que nuestra mente desde ahí empiece a conectarse con nuestro dios para que de esa manera podamos estar abiertos porque él siempre nos va a indicar el camino pero muchas veces somos sordos a esa voz entonces yo te invito ahorita que estemos rezando este salmo a que te unas con este salmista en estas palabras que él ha escrito inspiradas por dios salmo 142 señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece y mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame seguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guía por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia sácame Amén. Amén. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias por estos momentos de poder estar con Dios, en el silencio contigo. Señor, te damos gracias, Señor, porque has llegado a nuestros días, y sabemos que solamente tú nos puedes levantar de lo que estamos en estos momentos. Te pedimos, Señor, que nos deshidraten a lo que buscamos, que solamente viene de Dios, que nos deshidraten a lo que buscamos, que nos deshidraten a lo que buscamos, que nos deshidraten a lo que buscamos. Te pedimos, Señor, que nos deshidraten a lo que buscamos. Te pedimos gracias por todo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, grande como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermanos, una gran experiencia que tenemos como iglesia es de que reconocemos que Jesús es nuestro guía, que Dios siempre está cercano, siempre está atento a nuestras necesidades. Jesús, Él no nos abandona, Él está preocupado por lo que nos suceda. Ahora, en estos momentos en el que muchos están sufriendo por esta pandemia, el Señor está ahí presente. Él sabe, sabe lo que nos está sucediendo y no es indiferente. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Es la buena noticia que tenemos y que descubrimos en la Escritura, en nuestra propia experiencia como iglesia y a nivel personal. Dios está siempre presente. Dios es un Dios cercano. Él nos enseña. Y Jesús nos lo ha dicho una y otra vez. Dios es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Jesús es nuestro maestro. Ahora, en estos momentos nos va a hablar a través de este pasaje, a través de esta Escritura. Yo te invito a que pongas atención, a escuchar estas palabras que son palabras de Jesús mismo. Del Evangelio, San Marcos Y aquel día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla, de modo de que después de despedir a la gente, ellos lo llevaron en la barca, así como él estaba. Y había otra barca que lo acompañaba. Pero de pronto, se levantó una fuerte tempestad de viento. Las olas golpeaban también la barca, que ya estaba a punto de llenarse de agua. Pero Jesús iba dormido, en la popa, apoyado en la almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, nos vamos a morir. ¿Es que no te importa? Entonces él se levantó, reprendiendo al viento y le dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Luego les dijo, ¿Por qué están tan asustados? ¿Es que todavía no tienen fe? Ellos sintieron un temor enorme y se decían unos a otros, ¿Quién es este hombre? Que en realidad, hasta los vientos y el mar lo obedecen. Palabra de Dios. Te arrabamos, Señor. Así como este evangelio que escuchamos, así hay muchos evangelios que nos pueden ayudar para esto que estamos pasando del coronavirus. Yo me preguntaba, ¿Así como estaba? Así como estaba él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estaba Jesús antes de subir a su barca? Les preguntó, Él es Dios y lo sabe. Ya sabía lo que iba a suceder. Él nos habla de muchas maneras para probarnos qué tan fuerte estamos en la oración, en la fe y en la confianza en Él. De pronto se levantó una tempestad de viento que para nosotros esa tempestad fue coronavirus. Las olas golpeaban la barca. Nosotros somos la barca, porque nosotros somos la iglesia. las olas nos despertaron. Estábamos desesperados, gritando. En esos momentos había muerte, desempleo, hambre, rencores, odios, iglesias cerradas, no eucaristía, encerrados en nuestras casas, ya desesperados. Ya estaba llegando en nosotros esa agua en la barca que nos sentíamos con un nudo en la garganta sin saber qué hacer. Como los discípulos miraban a Jesús dormidito, tal vez se preguntaban ¿por qué? ¿por qué está dormido? ¿qué no tiene miedo como nosotros? ¿por qué está dormido y no hace nada por nosotros como hemos estado pasando nosotros? Hermanos, yo creo porque el Señor siempre estuvo en oración, en todo momento, porque también Él pasaba pruebas más fuertes que nosotros, que hemos estado pasando ahorita. hay a veces que también nosotros tenemos al Señor dormido y lo despertamos no más cuando estamos angustiados, estamos necesitados. lo usamos a nuestra conveniencia como lo hicieron los discípulos en el momento de la tormenta, de la tempestad que ellos también estaban pasando. los discípulos le pedían desesperadamente gritándoles tal vez como nosotros lo hacemos hoy en día con este famoso virus. esa desesperación lo hacían, le hacían gritar maestro, vamos a morir. Nosotros hoy en día estamos viendo muertes, estamos viendo desempleo, estamos viendo hambre, falta de trabajo, tenemos miedo porque tenemos miedo de salir porque al regresar podemos contagiar a nuestra familia pero nos ha nos ha abierto los ojos el Señor de esta manera con este virus hay un propósito de todo esto y yo creo que es para estar en nuestra barca que es nuestra casa ahí con nuestra familia con nuestros hijos con nuestros nietos unidos en la oración unidos para ayudarlos en las necesidades de nuestros hijos estar comunicándonos con ellos el Señor no hace las cosas nomás porque sí el Señor sabe lo que está haciendo hemos aprendido que Él no nos va a dar una prueba una prueba que no pueda no soportarla porque así no es la misericordia del Señor el Señor se levanta muy calmadito muy tranquilo con unas simples palabras que le dice al viento y al mar silencio cállate con ese poder que tiene el Señor Jesús todo estuvo en calma todo tranquilo y nos pregunta hermanos ¿por qué están asustados? ¿es que todavía no tienen fe? tal vez nos preguntamos en nuestro interior ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? porque Él nos enseña hermanos Él nos enseña a estar calmados a estar tranquilos con estas tempestades confiando en Él teniendo fe tomado de su mano estando en oración y ser obedientes te voy a dejar para que tú medites estas preguntas ¿quién es para ti este hombre? ¿qué tanta confianza tengo en el Señor hoy en esta tempestad o otra tempestad que estás teniendo que estás pasando o ya estabas pasando otra enfermedad ¿tengo fe o me falta? ¿cómo estoy en mi oración? ¿la hago? ¿tengo esa comunicación con el Señor? ¿o no tengo tiempo? repitan conmigo hermanos Señor bendice al mundo da salud a los cuerpos y consuelo a los corazones nos pides que no sintamos miedo pero nuestra fe es débil Señor tenemos miedo más tú Señor no nos abandones a merced de las tormentas de cada día amén amén no me ¡Oh no! Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará 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 Así es el Señor Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. En sus brazos me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus brazos me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, así es el Señor. Si eres un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque cada día nos das un día nuevo, un día diferente. Un día en que estamos confiando en Ti. Gracias, Señor. Salmo 137. Acción de gracias. Te doy gracias, Señor. Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tiñaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera tu fama. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el orbe de tu boca. Cantar los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. Cuando camino en el peligro, me conserva la vida. Señor, tu misericordia es eterna. No abandone la obra de tus manos. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias, Señor, porque eres el único, Señor. El único que nos da esa fortaleza y esa confianza plena en ti, Señor. Que pronto vamos a abrir estas iglesias. Que pronto vamos a que tú nos des ese pan y ese vino, ese cuerpo, esa sangre y esa debilidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos que nos das para compartir con nuestra comunidad. Gracias, Señor, por nuestros ancianitos que tienen miedo, que no pueden salir. Gracias, Señor, porque esa oportunidad nos das para estar en casa orando, leyendo tu palabra, confiando en ti, Señor. Que pronto se va a ir todo esto lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estas tempestades, Señor, se van a calmar. Porque esa es nuestra fe, Señor, y nuestra esperanza en ti. Tú eres el único, Dios verdadero. Tú eres el único, Dios, a quien confiamos. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias, Señor. Señor, hermanos, alaben al Señor, porque ahí está con ustedes en sus casas, ahí está la presencia de Él. Alábelo, alábelo, alábelo con todo su corazón y díganle, quítame este miedo, este temor. Llénanos de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu espíritu, para que nos ayude con su luz a estar confiados cada día. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en cada hogar de esta comunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque podemos sentir el amor. Podemos sentir tu paciencia, Señor. Nos permite que estemos aquí. Gracias, Señor. 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 Señor, pues hemos experimentado tu palabra, hemos escuchado tu palabra y hemos experimentado ese gozo que se siente al sentir esa esperanza fortalecida, sentir esa fe fortalecida. Cuando tú nos hablas al corazón, nos alegras, nos llenas de paz. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, pues, por tus palabras, por tu amor, que nos lo demuestras de muchas maneras. También te damos gracias por los miembros de nuestra comunidad. Algunos de ellos, Señor, están preocupados. Algunos de ellos están angustiados. Algunos de ellos están sufriendo alguna enfermedad. Te pedimos por ellos. Tenemos algunos nombres, pero estoy seguro que hay muchos más que sienten esa necesidad profunda de conectarse contigo, Señor nuestro. Te pedimos en especial que ayudes a tus hijos, Maica Rocha, a Justina Oviedo, a Félix Oviedo Jr., a Rosy Salazar, y por todos aquellos, Señor, de los cuales no sabemos, que quizá se sienten tristes, que quizá se sienten estresados por esta situación. Te pedimos por todos ellos, Señor, para que tu palabra llegue a su corazón, para que tu palabra, como hoy nos ha alimentado nuestro espíritu, también los alimente a ellos cada día. Te agradecemos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este regalo que nos has dejado tan bello a través de este sacramento. Ahora pedimos de ti, Señor, que tu bendición nos acompañe, que tu bendición permanezca para siempre con nosotros. Amén. Nos diste el pan del cielo, que en sí contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos has dejado en lugar de tu pasión. Te pedimos que nos concedas vener a de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reciban esta bendición, hermanos, en sus hogares. Hagan la señal de la cruz y con esa misma señal, esa bendición, bendigan a la familia. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagrado corazón, bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sangre preciosa, bendito sea su sangre preciosa, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo paráctico, bendito sea la madre de Dios, María Santísima, bendito sea el nombre de Dios, María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción, bendito sea su Santa Inmaculada Concepción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles, amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí! ¡Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí! ¡Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí!